Xiaomi acaba de hacer un evento de presentación en China para enseñar varias de sus novedades. Entre ellas hemos podido ver a la nueva familia de los Redmi Note 11T, así como los nuevos Redmi Buds 4 y 4 Pro y la nueva Mi Smartband 7. En este vídeo voy a hablaros de las novedades de la nueva pulsera inteligente de Xiaomi, pero en el canal también tenéis un vídeo dedicado a las nuevas incorporaciones de la familia Redmi Note. Muy buenas yataqueros, ¿qué tal estáis? Soy Ana Boria y como cada año Xiaomi ha renovado el modelo de su famosa pulsera inteligente. Nos ha presentado la nueva Mi Smartband 7 o Mi Band 7, que podríamos decir que llega bajo el lema de si algo funciona mejor no lo toques. Y sí, es verdad que vamos a ver pocas novedades, pero yo os adelanto que algunas son muy interesantes. Y es que hemos visto un diseño prácticamente idéntico al de la generación anterior, lo que pasa es que aquí hemos encontrado un aumento de tamaño en su diagonal. Pasamos de las 1,56 pulgadas de la Mi Band 6 a una pantalla AMOLED de 1,62. Esto se traduce en una pulsera un poquito más ancha y menos alargada. A nivel de resolución tenemos también una mejora, y es que esta vez llegamos a 192 x 490 píxeles. Pero sin duda la gran novedad es la llegada del modo Always On Display, para que podamos ver información en la pantalla aunque ésta esté apagada. Y como ya nos tiene acostumbrados, Xiaomi también ha orientado esta Mi Band 7 hacia el deporte y la salud. Cuenta con un sensor para la medición de la frecuencia cardíaca que funciona a las 24 horas, así como el sensor de la medición del oxígeno en sangre, además de las clásicas de sueño, estrés, etc. Y además esto va a venir genial para las sesiones de entrenamiento de sus 120 actividades, que si tenemos en cuenta que la Mi Band 6 contaba con medición de 30, es un aumento muy considerable que a más de uno le va a gustar. Pero no acaba aquí la cosa, y es que en cuanto a la batería también tenemos mejoras, y es que pasamos de 125 a 180 mAh de capacidad. Tendremos que ver cómo se traduce esto en autonomía real, porque ya hemos visto que esta nueva Mi Band 7 tiene una pantalla un poquito más grande. Así que habrá que ver si la autonomía es similar a la de la Mi Band 6 o aumenta un poquito. Y al igual que ha ocurrido años anteriores, Xiaomi también ha presentado un segundo modelo que incluye la tecnología NFC. Y esta es una estrategia que sigue desde hace tiempo para poder mantener un precio comedido en su modelo normal. Y ya que estamos hablando de precio, la Mi Band 7 llega al mercado chino por 239 yuanes, que vienen a ser unos 33 euros al cambio directo. Tendremos que ver en qué se traduce esto cuando nos llegue a España, pero si sigue los pasos de su hermana pequeña podemos esperar un precio de unos 45 euros. En fin, shatakeros, hasta aquí llega el vídeo de hoy con las novedades de la nueva Mi Band 7. Espero vuestros comentarios para que me digáis qué os ha parecido. En fin, me despido ya y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!